Todos recordamos este encuentro de Dar Yang en Paraguay que generó mucha expectativa porque además se realizaba por primera vez un concierto en la Nueva Olla con una infraestructura muy importante, un equipo que vino especialmente desde Brasil además todo un festival y el movimiento que genera. Vamos a ver cómo fueron las primeras horas de este encuentro que tuvo lugar el sábado pasado. Fue un gran desafío, creo realmente de donde me toca estar en este momento felicitar a mis colegas productores locales por sobre todas las cosas que han tomado este gran desafío de hacer este montaje en solamente 48 horas porque el partido de Cerro contra el Zamora por Copa Libertadores aquí en la Nueva Olla Surgrana se dio el miércoles, los camiones llegaron a partir del lunes fueron más de 15 camiones que llegaron en la primera semana y más de 15 que llegaron en la segunda, o sea tenemos más de 30 camiones 30 carretas doble eje que vinieron con todo el equipamiento directamente desde el Brasil el único proveedor local que estamos utilizando es de audio después todo el resto de los proveedores están viniendo afuera pero para quedarse en el país, eso también es algo muy importante. Los socios, sobre todo los socios cerristas preguntaban que quieren cuidar los que somos amantes del fútbol y por ahí también decíamos pucha tenemos que tener mucho cuidado con eso, era uno de los principales objetivos a la hora de hacer un evento acá y era uno de los por qué nos hacía antes porque este piso no hay en el país y como te digo por suerte se viene a quedar te decía que para que tengas una idea, este mismo equipamiento que ves montado de la misma manera estuvo en el último show de Paul McCartney en Brasil en su última gira, entonces tenemos una gran responsabilidad y creo que la producción nacional también está demostrando que estamos a la altura de poder montar en tiempo récord con clima adverso un montaje de nivel internacional. La verdad que es una responsabilidad para todos los muchachos porque es una puesta en escena increíble de acá, de parte de Daddy Yankee que es el principal y una oportunidad muy grande para todos los artistas nacionales también. Nosotros en realidad estamos estrenando, sería audiovisual, a la parte de las canciones estamos tirando como un video, no sé si llamarlo video lyric, como se está usando hoy en día y estamos haciendo para cada tema una nueva imagen, un nuevo video con letras, estoy haciendo varias colaboraciones, estamos terminando una canción con Villa Gran Bolaño ahora que totalmente de otra cosa es lo que estoy haciendo y estoy haciendo un poco también de música urbana estoy haciendo un poco de reggaetón con cumbia, un poco de trap, pero más como solista también estuve lanzando a principios del año un trap, luego lancé un reggaetón con los ojos con videoclip y bueno estamos tratativos también con productores afuera, estoy laburando con un productor de Miami con una república dominicana también y bueno hay mucha música en camino. Somos de Miami Paraguay y estamos más activos que nunca hoy, vamos a disfrutar de este gran show, única experiencia, Maldi y Miami. ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami, dile a tus amigas que andamos ready, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el Aster Party. Porque es una influencia para el género urbano, vengo escuchando hace 11 años ya su música, el cual me llegó bastante porque es un ejemplo no es solo como cantante sino como persona porque te enseña mucho a superar cada día. Antes del show nada más espero verle mi santidad en persona a él para decirle todo lo que siento, el respeto que siento por él y espero muchísimas formas disfrutar del show. Este es mi primer concierto y estoy muy emocionada y la verdad espero como siempre lo mejor de Daddy Yankee porque sé que me va a sorprender y mucho. Porque es una persona humilde, porque yo veo lo que él hace por la gente, porque es una persona increíble, me encanta. Todos sus clásicos a mí me encantan todas hasta ahora y no puedo elegir uno porque, no sé, muchas canciones nos inspiran a ser mejores personas y, no sé, es increíble esta emoción que siento porque él va a estar acá hoy. Daddy Yankee, Daddy Yankee me gusta, me encanta, ya sea como persona porque es una persona bastante humilde, siempre está al pendiente de sus fans y no solo eso sino que te motiva a llegar a ser mejor persona, por ejemplo, a crecer, a creer en ti mismo, a luchar por tus objetivos. El tema que más me gusta de él es de Salud y Vida, se llama una de sus canciones que habla muchísimo de lo que es la parte así social. Sabemos perfectamente que lo que él nos va a ofrecer será un show increíble porque siempre ha sido así y espero conocerlo también en persona y poder abrazarle y decirle lo que realmente siento por él. Sus conciertos son únicos, el número uno es él. Me gusta mucho por la forma que canta, las letras, por eso. Espero que sea un show inolvidable como fue la primera vez que le vi y, no sé, de que esta noche ni la lluvia nos para, full con él. Es un cantante que tiene bastante trayectoria, me gustan las músicas desde pequeña, que la he escuchado así, no soy muy fanática, pero me gusta. A mí me encanta que sus músicas son removidas, me gusta el estilo. Espero que ahorita Daddy Yankee me haga vibrar, que Asunción se mueva, que la olla vibre, que nos llene de alegría. Sería hermoso tenerle de frente y poder darle un abrazo.